A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Aleluya Iglesia Iglesia mía Gloria a Dios Y un Aleluya Amén Aleluya Gloria a Dios Sabe que el pueblo de Dios Está aquí Estamos aquí Glorificando el nombre del Señor Haciendo como esa palabra de ayer Voy a estar compartiendo esa palabra de ayer Y esa era la palabra de ayer en inglés Era que la alabanza Esa será siempre sobre nuestros labios Siempre invocando la gloria del Señor Y por eso yo entro ahora Este día Hermoso día Poderoso día Este día Que nos ha dado el Señor Jesucristo Sabes hermanos Que cada día Que tenemos No está Prometido Porque el día de mañana Menos Lo sabemos Si apenas estamos viviendo el día de hoy Apenas lo estamos viviendo La vida de hoy Nunca Nunca debe de sentir No pues yo ya Llegó Y yo ya lo rayó Y no Pensando Pues no ha hecho nada O mejor Apenas está empezando O sabes que Ahí lo llevo Ahí lo lleva Y todo será En mi tiempo Por eso yo le digo hermanos Que es De vivir En la victoria del Señor Que siempre Dios nos mira Y Él mira Que estamos aquí Para hacer las cosas bien Aleluya Con toda la fuerza Con toda la potencia Con todo lo que Dios Nos ha dado para hacer Es para seguir Haciendo la buena obra Lo que Dios ha puesto En nuestra mano Que hacer Por eso debemos Venir Y vivir Siempre En la vida De victoria Aleluya Aleluya Y siempre como le digo hermanos No Dios no ha terminado Él Se va Trabajar 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 Hasta el final Dentro de nuestra Vida Sabes que Muchos Te van a puchar Muchos Mejor Te van a poner Del lado A veces Muchos Hermanos Van a decir Ah No vale la pena No No eres nadie No eres nada Sabes que Tú eres Es importante Para Dios Porque Dios Sabe Lo que Él tiene En mano En su vida Mejor No estás corriendo Toda la capacidad Como lo demás Pero tampoco No tienen La carga Come on now No tienen La misma Pesa Gloria a Dios No tiene El unción El poder La capacidad La unidad Todo lo que se lleva Hermanos Para llevar Todo lo que es Necesario Ahora Hay muchas cosas Que hacer Pero no Podemos Como dice Aderrarnos Aferrarnos O marrarnos Con las cosas De este mundo Sino A las cosas De evangelio Que es Más Importante De todas Las cosas De Este vida Hermanos Dios Mira A nuestras Entradas Y a Nuestros Bajadas Hasta nuestros Ovidas Él Sabe Lo bien Y sabes Que Se necesitas Hacer las Cosas Más Tranquilosas Es hacerlo Porque Porque Sabe Todos No llevan La misma Barco Que tú Llevas Todos No llevan El mismo Cantidad De unción Y poder Lo que Dios Te ha dado Y todo Lo demás Que tú tienes Que cargar Pero Como digo Está Definito Escúchame Bien Está Definito De lo que Es de Dios Y lo que Es del Mundo Y también Uno Tiene que Estar Sobre Las cosas Del mundo Porque Aquí Vivimos En este Mundo Eso No quiere Decir Que estamos Cargando El mundo Entera Así Como El Señor Que carga El mundo Que dice Eso No hermanos Lo que Yo estoy Hablando Es cuando Hay cosas Que hacer Porque Todos Tenemos Que pagar Viles Amén Y lo Mejor Tú Físicamente No Tienes Que pagar Mejor Tu esposo Los paga Tu Esposa Lo Paga O Puede Decir No Yo traigo Alguien Más Que todavía Está Encargado De De mis Viles Y ellos Pagan Mis Viles Porque No traigo Tiempo Alguien Más Tiene Cuida De Mí Y Las cosas Que están Más Filosos Cuando Cuando Tengo Que Moter El Cochillo Ahí Estoy O La O La Cuchara Ahí Estoy Si Me Entiendes Hay Cosas Todavía Que Tenemos Que Hacer Pero Dios Pesa El Corazón De Cada Uno De Nosotros Y Él Sabe Las Cosas Delicadas Come on Now Que Te Pesa Y Dice Sabes Que Ahí Si Puedes Cortar Ahí Si Puedes Cortar Hay Cosas Que Están En Distintas Para Su Vida Que Dios Desea De Cubrirte Que Dios Desea De Ungirse Su Cabeza Con Aceite Para Cubrirte Y A Cubrir A Los Que Están Y Los Que Están Persiguiendo Pero En Una Buena Forma Porque Los Enemigos Se Huyen Aleluya No Nomás De Tu Lado Pero A Tu Reador Ahora Hermanos Hay Veces Las Personas Que Están En Tu Lado Están Más Filosos Lo Que Están Mucho Más Lejos De Ti Pero Tienes Que Reflejarse Y Mirar Eso Es Bueno O Eso Es Malo Bueno Cuéntame Un Poquito Más Háblame Un Poquito Más Como Es Lo Que Tú Estás Hablando Por Decir A Alguien Que Está Filoso En Tu Lado Te Sirve De Dos Cosas Uno Y La Más Grande Cosa Que Cuando Es De Dios Cuando Es De Dios Tú Vas A Saber El Espíritu Santo Te Va Anunciar A Todo Lo Que Tú Eres Y Lo Que Tú Tienes Y Todo Lo Que Dios Quiere Hacer También Adentro De Su Vida Eos Te Va Apoyarse Te Va A Ayudar En Guiar El Camino Y Que Sea El Camino De Dios Es Algo Lo Que Dios Ha Puesto Ahora Tú Sabes Que Si Es Algo Del Enemigo Derrotan Pedazos Te Mascan Y Te Tiran Por Afuera Hermanos Así Le había Dicho Mi Esposo Una Vez Es Mejor Tus Enemigos Así Natura Redor Porque Tú Vas A Saber Ya Lo Que Está Pasando Y Bueno Pues Está Bueno ¿Verdad? Pero No Cuando Ya El Malo Está Encima De Ti O Cuando Te Va Quitando Hermano La Fuerza O Tus Beneficios O Todo Lo Que Es Tuyo De Tu Buen Estar Eso Si Es Algo Más Delicado De Una Bueno Y De Una Malo La La Otra Cosa Es Hermanos Siempre Toda La Cosa Es Lo Que Dios Pone Dentro De Nuestra Vida Eso No Quiere Decir Que No Vamos A Entrar En Procesos Filosas Como Filosa Hermana Porque La Espada Es Algo Que Siempre Estar Estar Haciendo Refinado Refinado Él Mira Que Él Desea Que Nosotros Vivimos En La Vidas Que Refinados Refinados Dios Tiene Destino Para Su Vida Y Él Desea Declararlas También Adentro De Su Vida Y Él Quiere Empezar Y Acabar A Las Cosas Preciosas Lo Que Merece De Estar También Adentro De Su Vida Por eso Yo Le Digo Hermanos Es De Siempre Estar Con El Señor Y Él Te Va Dirigir Él Te Va Enseñar Y Él Te Va A Declarar A Las Cosas Que Son Riquezas Para Su Vida Va A Haber Requisitos Cosas Lo Que Empieza Y Cosas Hermanos Lo Que Termina Dios Dios Fiel Y Él Obra Y Quiere Seguir Obrando Dentro De Nuestra Vida Yo Digo Hermanos Quien Desea De Estar Abierto Así No Como Abierto Del Plano Día Abiertamente A Las Cosas Lo Que Dios Quiere Hacerse Adentro De Su Vida No Dejas Que El Enemigo Te Engañe Si Vamos A Ser Procesados Pero Dios Procesa Hermanos En Algo Hermoso Y Bello Porque Él Es Hermoso Y Él Es Bello Hay Hay un Principio Y Hay un Fin De Todas Las Cosas Declaramos Hoy Declaramos Hoy La Victoria Del Señor Definito Hermanos En Todas Las Cosas Dios Es Hermoso Y Él Él Es Fiel Y Él Es Hermano Tan Constante Que Lo Que Él Empieza Él Es Fiel Para Cumplirlo Pero Necesitamos Ver Que Es El Correcto Que Es La Lina Que Es En Lo Que Dios Quiere Hacer Adentro De Mi Vida Deja Todo Lo Demás Deja Todo Lo Demás Escucha Lo Que Dios Está Poniendo En Tu Corazón Y Si Tu Obras Y Obras Y Obras Y Trabajas Y Trabajas Lo Que Dios Ha Puesto Adentro De Su Vida Mirarás Hermano ¿Sabes Que? La Gloria De Dios Mirarás La Gloria Del Señor Hermano Yo lo Amo En el Amor De Cristo Jesús Y Yo Declaro Que La Victoria Desde La Cabeza Hasta Los Pies Que Te Sigue Bendiciendo Hermanos Como Nunca Has Pensado Ni Imaginado Lo Que Dios Puede Hacer O Lo Que Va Hacer Deja Dios Que Manifiesta Hoy Deja Dios Da Esa Oportunidad A Otras Vidas Para Mirar La Gloria De Dios También Adentro De Su Vida Checa Una Chequeada Con El Barato Del Corazón Y Miramos Donde Estamos Parados Miramos Donde Esta Nuestro Fe Miramos Donde Esta Nuestra Visión Miramos Donde Esta Estamos Parados En La Obra De Dios Mirando Lo Que Dios Ha Hecho Y Todas Las Grandes Cosas Maravillosas Cosas No Nomás Lo Que Han Pasado Pero Hermanos Fíjense Lo Que Va A Pasar Yo Los Amo En Amor De Cristo Jesús Gracias Por Conectar Conmigo Ahora Esta Gran Día Esta Gran Mañana Amén En Verdad Ya Vamos A Mediodía Está Hermoso El Tiempo Y Yo Le Digo Hermanos Es De Cabeza Hasta Los Pies Que La Gloria De Dios Se Está Decidiendo Cruzando Fronteras Con Una Voz De Alerta Suene 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 Ahí Desde Mi Casa Hasta Tu Casa Bendiciones Hermanos Hasta El Próximo Tiempo Un Tiempo En Victoria En El Señor Amén Y Amén Aleluya Grégame Hermanos Bendiciones Amén Amén Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tus hijos te adoran Tus hijos te adoran Tus hijos te adoran